Mi Oscarín, nos visita de nuevo. 19 de febrero de marzo de 2017. Lo González Machiavelo de nuevo en mi casa, bien. Mi pía a sus nueve años, a sus emblemáticos nueve años. Esta es una edad muy especial, ¿sabes qué? Lady, espera, espera, la Lady es el perro de la casa. Cuéntenme, ¿qué está haciendo usted? Estoy acá, en la naturaleza. ¿Por qué dice usted que le gustan las dos plantas? Me gustan las plantas porque tengo dos casas hechas de plantas, de muchas plantas. Esta de Mapucho, de Puente Alto, y la otra que es de mi familia, de mi papá y mías. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.